En otras noticias, el lago de Chapala sufre los efectos de la sequía. Registra su nivel más bajo en dos décadas. El rinconcito de amor, como se le conoce al lago de Chapala, se está secando. En uno de los embarcaderos detrás del letrero de Chapala, el agua prácticamente se fue. El terreno seco tiene confundidos algunos patos. Unos 30 metros después, las embarcaciones apenas flotan. El agua más grande de México sufre por la falta de lluvias, pero también por la extracción adicional de sus aguas necesarias para el consumo humano. El nivel del agua es el 41.55% de la capacidad del vaso lacustre. Lo que se debe es por la sequía, las bajas y altas temperaturas que tenemos en la región y es una parte de lo que es un acueducto que tienen para que se le esté retirando agua para la zona metropolitana. Enclavado en la frontera entre Jalisco y Michoacán, sus aguas son el motor económico para siete municipios. Los bajos niveles del agua afectan al turismo y a la pesca, confirmaron los lancheros. Nos impacta bastante, ya que entre menos agua tiene el lago, menos turismo viene, se les hace menos atractivo. Nos afecta mucho por la cuestión de que pegan nuestros motores en el piso y hay veces que hay piedras y se joden las propelas, las transmisiones. Entonces, pues ya es un poco más gasto que tenemos que hacer. Los turistas observan preocupados las amplias regiones expuestas del fondo del lago, donde antes había agua y que desde hace meses se encuentran expuestas. Mientras las lluvias no lleguen, las autoridades recomiendan a la población dosificar el consumo de agua para ayudar a que la extracción del lago de Chapala sea menor. Bajar el consumo como ciudadanos, el nivel de consumo del agua, porque eso demanda de que si yo gasto menos aguas, las cuencas pues están favorecibles y se pueda apoyar a toda la población con agua. Los pobladores se encuentran esperanzados en que la sequía sea temporal y como en otros años, el lago vuelva a llenarse. El lago en la sequía, hay otros años que ha estado un poco más abajo. Esperemos que este año sea pasajero, que el año que venga, venga con lluvia y se vuelva a componer. Previo a la temporada de lluvias, las autoridades limpian los caudales que desembocan en el lago de Chapala, confiados en captar la mayor cantidad de agua pluvial. Con uno, Omar Hernández. Gracias.